¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les voy a mostrar cómo voy a trasladar una planta que tengo en una maceta y que era chiquita hasta por aquí cuando la compré y ahora como es un arbusto un poco grande que puede alcanzar 2 metros de altura. Voy a trasladarlo a la tierra porque aquí no se va a desarrollar en su totalidad si me siguen les voy a mostrar dónde lo voy a poner va a ser aquí Cayo lo que voy a hacer es un hoyo muy profundo y como la tierra es bastante mala como la tierra es muy mala le voy a agregar este producto que dice tierra universal para jardín y que según lo que dice por aquí tiene compost orgánico y tierra negra sin esto no creo que sobreviva porque el suelo es prácticamente piedra y arena bien le puse un poquito de tierra negra y abono orgánico y ahora la plantita en este caso tengo una maceta que es flexible entonces va a ser fácil sacarla y si no la puedo sacar entera se puede romper la maceta cuando se trate de una maceta rígida vamos a tomar desde aquí desde el tallo y golpear la maceta contra una superficie dura y firme nunca tomarlo de aquí sino de la parte más gruesa del tallo bueno como ésta es flexible supongo que va a salir fácil como ven queda armada armado un pan de tierra con raíces a esto se le llama cepellón y si lo dejamos así es muy probable que no crezcan las raíces como deben hacerlo porque se acostumbraron a estar de esta forma y están enredadas entonces lo que hay que hacer es romperlo un poco para que las raíces se liberen así ahora sí de esta forma a la tierra un poco más de tierra negra y ¡Gracias! Por esta vez le pusimos mucha agua, no importa porque lo va a absorber el suelo que estaba bastante seco y así nos vamos a ocupar de que no le falte nunca agua las primeras semanas de ser trasplantada. Y ahí vamos a ir viendo si las hojas se mantienen en su lugar, si se cayeran es porque no está funcionando bien el trasplante. Es ideal hacer este trabajo a la mañana temprano o bien y mucho mejor a la noche porque de esa forma no pasa las primeras horas de su nueva vida la planta bajo los rayos del sol. Bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado, que les sirva, si les gustó entonces denle un pulgar arriba y suscríbanse al canal, recomiéndenlo, muchas gracias y hasta la próxima. Y si te gustan los vídeos sobre temas de interés general te invito a conocer mi otro canal Somos Sociales y dime que te parecen. ¡Suscríbete al canal!